Primer partido de Alevines. Están jugando Bruno y Guille contra Gonzalo y Neko. 8-4. Ahora 9-4 con este saque. Bien, 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 bien. Sigue. Bien, bien, Bruno, bien. Buena bola, buena bola, sí señor. Buena bola, bueno, bien. Eso es. Buen saque de Bruno. 6-13. No, es el partido. Vamos chicos, vamos. Gracias. Gracias.